Vamos a analizar la asistencia del futbolista mexicano Omar Govea en la Liga de Bélgica con su equipo El Zulte, vean aquí, se abre este espacio cuando deciden darle amplitud a la jugada y Govea lo va a aprovechar de muy buena manera, este jugador muy inteligente, vean como se acerca ahí a su compañero jugando en el intervalo que se abre entre líneas y va a aprovechar esta posibilidad para recibir la pelota, cubre muy bien el balón, esto le permite ganar en la disputa, pudo haber filtrado, lo cual hubiera sido lo más fácil, tomó la decisión más difícil pero vaya pase que puso Omar Govea con toda la ventaja para el atacante Bosen que hace un excelente remate de cabeza, muy buena la jugada del futbolista mexicano en esta asistencia.